De vuelta con más información, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la Alcaldía de Doral y la oficina del senador Marco Rubio recibieron a los aspirantes a un estatus de protección permanente, TPS por sus siglas en inglés, en una jornada gratuita para procesar solicitudes y ofrecer consultorías como una ayuda para la regularización de muchos migrantes en el sur de la Florida. La información es de Freddy Machado. Son ciertos los casos, pero todos detrás de una misma meta. Hace unos meses estaba buscando en internet y no encontraba nada, ninguna información sobre el TPS y eventos como esto en verdad es lo que yo creo que es lo que la comunidad necesita. Y hemos acudido muchos venezolanos en busca de respuesta y apoyo para poder tratar de agilizar lo más pronto posible los trámites que nos están afectando en nuestra vida cotidiana como consecuencia de no recibir la aprobación de los TPS como la expedición de los permisos de trabajo, el retardo en la expedición de ellos. Yo solicité el proceso de TPS hace más de un año y no he obtenido respuesta, por tanto no he podido aplicar para licencia de conducir, para una vivienda, para nada. No he podido aplicar para nada porque no me han entregado la respuesta. Aunque no hay una estadística actualizada, cada vez son más los migrantes que llegan al sur de la Florida, muchos de ellos a Doral. Gracias.